¿Qué es el acto ilegal, arbitrario? Ordenado por el Jefe Supremo de la Policía Nacional, Daniel Ortega, en diciembre de 2018 y que el día de hoy está cumpliendo 24 meses de ocupación ilegal después del asalto de nuestra redacción. Me acompaña mi esposa, Decirely Sondo, quien es la directora y principal accionista de la empresa Cabal, una consultora ambiental, una empresa que es una de las tres que ocupan espacio en este edificio junto con los medios de comunicación confidencial. Y esta semana, su empresa también fue asaltada y saqueada de manera ilegal y se encuentra ocupada por la policía. Están también miembros de nuestro equipo de la redacción de confidencial, Arden Cerda, nuestra editora, que desde siempre, desde el momento del asalto, asumió la organización y conducción de confidencial para garantizar que no dejáramos de transmitir información ni un solo día de manera consecutiva hasta hoy, dos años después de esta ocupación. Están también por acá Juan Carlos Bou, Franklin Villavicencio, Lionel, Naguira, no sé qué otros miembros de nuestro equipo están con nosotros. Y también invitamos a la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID, Organización de Derechos Humanos, despojada de su personería jurídica de manera también ilegal, vengativa y arbitraria. En diciembre de 2018, la doctora Núñez ha sido testigo y al mismo tiempo protagonista, víctima de estas agresiones a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al derecho a la libertad también de empresa. Estamos entonces constatando esta ocupación desde la madrugada del 14-15 de diciembre. Nuestra redacción está ocupada por policías armados que están ahí adentro. Antes de la ocupación se produjo un saqueo de nuestra redacción. Se robaron más de 30 computadoras, más de 20 cámaras de televisión, más de 7 cámaras de televisión, dos editoras, decenas de discos duros, accesorios y sobre todo, toda la información institucional de las empresas confidencial, Invermedia, Confidencial, Promedia esta semana y Cabal. Y además toda nuestra documentación personal, privada, de nosotros como representantes de esas empresas, de mi persona como director de confidenciales esta semana, y también de los periodistas, de mi esposa de Cire de Cabal y de los periodistas técnicos que tenían también sus propios documentos, enseres y bienes personales. Desde el primer día en que se produjo esa ocupación, nosotros después de haber ido a reclamar a Plaza del Sol al director general de la policía, Francisco Díaz, porque es el ejecutor de las órdenes del jefe supremo de la policía, y no fuimos atendidos en Plaza del Sol, sino que fuimos agredidos, golpeados y expulsados a la fuerza por una brigada de antimotines de la policía. Ese mismo mediodía, a una cuadra de acá, en una cafetería cerca de acá, nos reunimos para iniciar la reorganización de Confidencial y de esta semana, que ese mismo fin de semana mantuvimos la transmisión de nuestro sitio web y de nuestro programa de televisión, como he dicho, de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. Y quiero empezar agradeciendo a las personas que de manera voluntaria nos apoyaron en ese momento crítico, que nos brindaron su solidaridad, su solidaridad moral, como la doctora Núñez, y también personas que nos ofrecieron en donación equipos, que nos facilitaron temporalmente oficinas, y que más adelante nos brindaron también un apoyo fundamental para poder reorganizar una parte de la operación de este medio de comunicación confiscado de facto y perseguido por la dictadura desde Costa Rica. Me refiero a los colegas de Teletica, a Ignacio Santos, director de Noticias de Teletica, que de manera solidaria y generosa nos facilitó durante 11 meses de exilio la posibilidad también de reorganizar una parte de nuestra producción audiovisual, mientras aquí en Nicaragua permanecía, bajo la conducción de Arlen, la mayor parte de nuestra redacción. La dictadura cerró por la fuerza las instalaciones físicas de este medio de comunicación, se robó los equipos, ocupó y ocupa nuestra redacción, pero nunca pudieron callarnos, nunca pudieron confiscar el periodismo, nunca pudieron confiscar el espíritu crítico de los periodistas, y nuestra convicción y nuestro compromiso con el pueblo de Nicaragua, con nuestras audiencias, de mantener una información crítica, de seguir fiscalizando el poder, de darle voz a las víctimas de la represión, y sobre todo de no transar, de no ceder, de no aceptar bajo ninguna circunstancia ni la censura que nos impusieron, ni tampoco caer en la autocensura. En enero del año pasado, además de este asalto por la fuerza bruta, se estableció la censura de facto en la televisión contra Canal 12, contra 100% Noticias, para impedir que esta semana y esta noche se pudiesen transmitir en la televisión abierta, y en el sistema de televisión por cable, y otros programas independientes de televisión. Nosotros también hemos resistido la censura, y hemos recurrido a nuestras audiencias para llegar a ellos a través de plataformas de redes sociales como YouTube, pero seguimos reclamando la suspensión de la censura televisiva. Con ello, la dictadura está violando principios constitucionales, como la libre difusión de información, y que las personas pueden recibir información sin ninguna clase de cortapisa o impedimento. Aquí también se están violando principios constitucionales que prohíben la censura de prensa en el país, y que prohíben además la confiscación de propiedades, como se está ejecutando por las vías de hecho y por las vías de facto en este caso. Nosotros hemos agotado los recursos legales que presentamos ante la Corte Suprema de Justicia, recursos de amparo en representación de las empresas Invermedia Confidencial, Promedia Esta Semana y Cabal, recursos que fueron presentados en los mismos días de diciembre de 2018, y luego de un proceso de trámite, fueron admitidos por la Corte y están en los escritorios de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde hace 20 meses, es decir, desde febrero de 2019. La Ley de Justicia Constitucional establece que una vez admitidos los recursos de amparo, la Corte tiene 60 días, dos meses, para fallar estos recursos. Aquí han transcurrido, no dos meses, 20 meses. Todos recordaremos cuando a inicios del año pasado, el magistrado Francisco Rosales, en un tono arrogante, prepotente, farsante, dijo, ahí están los recursos, iban a ser fallados próximamente. Los recursos no han sido fallados porque los magistrados no han recibido una orden política del Jefe Supremo de la Corte Suprema de Justicia, que es el presidente Daniel Ortega. Y al agotarse estos trámites para obtener justicia, estamos recurriendo a las instancias internacionales. A través de la Fundación Raza e Igualdad hemos presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por el perjuicio a los derechos de 39 periodistas y trabajadores de esta semana confidencial confidencial esta noche partícula esta semana confidencial y esta noche. Carlos Fernando, ¿qué pueden imaginar al respecto de la vía? Permítame ahí, por favor. Permítame ahí. Ya, ya, ya. Permítame, permítame. No volvén. Estamos haciendo una conferencia de prensa por respeto. Por allá, por allá. Oficial. Por allá. Vamos, retírense del lugar. Hay una persona en la junta. La autoridad está ocupando este lugar de manera ilegal. Cuidado con el carabón. Esta es otra muestra de la dictadura de Daniel Ortega. Este es el Estado policial en vivo. Nosotros estamos aquí para demandar la suspensión de la censura y la suspensión del Estado policial. Señorita, no nos tienen confusados. Ustedes son funcionarios todos. Ustedes son funcionarios todos. Vamos a terminar la conferencia, compañero. Ahora me paso ahí. Ahora me paso ahí. Dale, chino. Dale, chino. Oye, oye. Ahí nomás. Ahí nomás. Dale, chino. Dale, chino. Dale, chino. Aquí hay una línea. Hay una línea. Aquí hay una línea. Ahí una línea. En la conferencia de atención. Hijo, dale. Vamos a avanzar. Vamos a hacer. Ahí nomás. Ahí nomás. Oye. Déjame, déjame, déjame. Déjame, déjame. Déjame a mí. Porque no. No, 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 no. No, 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 no. Y nos sigue retratando a ustedes ante los nicaragüenses y el mundo, porque ustedes son los ejecutores de órdenes ilegales. Y tienen ocupada esta redacción desde hace dos años y nunca han podido callar al periodismo independiente, nunca han podido callar a confidencial, nunca han podido confiscar el periodismo. Nunca han podido callar las ideas críticas, nunca han podido matar la verdad y no lo van a lograr. A medida que el periodista Carlos Fernando Chamorro va abandonando las instalaciones de confidencial, vemos como el despliegue policial se mantiene y han ubicado dos patrullas en este lugar. ...desde hace dos años, con imágenes de Lenín Castillo... ...de hace dos años, con imágenes de la violación de derechos humanos. ...de hace dos años, con imágenes de la violación de derechos humanos. Siempre hemos acompañado al periodismo, que ha sido agredido de diferentes formas. Siempre hemos estado al lado de Confidencial, al lado de Carlos Fernando y de Cidés. Y estamos aquí hoy en ese plan, continuando nuestro acompañamiento. ¿No le importó el periodismo, mucho menos que usted se movilice con un bastón, porque le sacaron empujones también? No, también, también, eso no importa. Eso no importa. Lo que ha quedado demostrado aquí, ese es un acto simbólico. Destruyeron esto, que es un acto simbólico, porque tienen miedo. Están atemorizados, están amedrentados y están vencidos. Moral, ética y políticamente. ¿Dónde deberían estar esos policías ahorita? Esos policías deberían estar buscando cómo dar seguridad a la gente en el país. Esto, como les digo, es un acto simbólico, es un acto ejemplar que fortalece la lucha de todo el pueblo de Nicaragua. Sigan adelante. Tenía que ser el periodismo el que encabezaba este tipo de reivindicaciones. Y aquí seguiremos siempre nosotros acompañando. Cuéntenos lo que cueste. Nosotros invitamos a la prensa nacional e internacional a venir a constatar la ocupación policial de Confidencial que se mantiene desde hace dos años por policías armados. Simplemente venimos a decir la verdad. Y lo que hizo Daniel Ortega, que es el jefe supremo de la policía, fue mandar dos patrullas de antimotiles a agredirnos. Pero con eso no van a callar a la prensa independiente, con eso no van a matar la verdad, con eso no van a confiscar el periodismo. Aquí lo que se ha exhibido es el Estado policial en vivo, la fuerza bruta del Estado, la fuerza bruta del dictador Daniel Ortega. Y nosotros reiteramos la demanda nacional de todo el pueblo de Nicaragua, que debe suspenderse el Estado policial, que deben liberarse a todos los presos políticos, que debe eliminarse la censura, que debe cesar la persecución contra la prensa independiente, que debe restituirse el derecho a la libertad de reunión y a la libertad de movilización. Eso es lo que demanda el pueblo de Nicaragua para encontrarle una salida a la crisis política de este país que va a demandar elecciones libres.